bueno amigos muy pero muy buenos días ya son las 11 con 13 minutos estamos saliendo de cargarle aquí de de Tijuana vamos para la ciudad de Juaritos, Juárez Chihuahua así que fuga, vámonos Recio llegó la comida vamos a pararnos ahí a ver que tiene de comer la señora mejor como los burros voy a ir avanzando porque son puros guisos y pues no voy a poder comer aquí muy bien ok 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 ¡Vamos! Poder enduro y macizo ¿Qué pasó, suegro? Buenos días por la mañana, buenas tardes allá Vengo apenas saliendo aquí de Tijuana Voy para Ciudad Juárez Saludos, un abrazo Vamos, ahora sí Sí, pues llevamos como unas 6, 7 toneladas de arroyos de fibra De esa fibra que le ponen a las almohadas o al sofá ¡Vamos, livianones! Le voy a hacer un video a mi suegro Ahí vamos, suegro, saliendo de Tijuana Ya cargaditos Vamos a Ciudad Juárez, Chihuahua Y ahí estamos en 8 Llevamos 8 toneladas de peso Vamos, livianones Así que Dios me lo bendiga y puede ser mucho Dejé la ventila del camarote abierta Listo Bueno, pues vamos a agarrar toda la autopista Ya quedamos ligeros Vamos, 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 vamos Pues aquí es para salir de Tijuana, aquí en Rumbo de Refugio o al 2000, obvio me voy a integrar ahí al 2000 para irme por la autopista. Esta es la Plaza de Refugio. Acá es para agarrar Rosanito y Ensenada por el 2000. ¡Suscríbete! 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 Este es el 2000 rumbo a Tai o a la autopista mexicana. ¡Suscríbete! 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 El canario está perrón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video